Estoy listo Su postura no tiene puntos débiles Tendré cuidado Me sigues el ritmo Yo tenía razón sobre ti Desde hace tiempo había estado esperando un peleador como tú Puedo percibirlo Pero no sé dónde está ¡Kohan! Quizá tengamos posibilidades ¡Adelante, Obuni! ¡Tú puedes lograrlo! ¿Qué? ¿No había aceptado su destino? Eso pensé, Kuz Pero al esperar su victoria, volví a cerrarme a mi existencia Al parecer será un combate muy complicado Gohan no solo sabe reaccionar con la vista Gracias a su instinto percibe el ki de su adversario Por otra parte, el señor Obuni altera su ki con los movimientos de su cuerpo Eso evita que sus oponentes lean sus movimientos ¡Lala! Al hijo de Goku le están dando una paliza ¿Tú crees que su hijo pierda? ¡Ataca! 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 ¡Pelearás con todo hasta el final! ¡Eres un auténtico guerrero! ¡A pelear! ¡Finalmente te descubrí! Como no percibe sus movimientos, prefiere recibir un golpe y saber su irritación El único problema de esa estrategia es que cada vez que lo golpean, su cuerpo recibe un gran daño A pesar de contraatacarnos, el oponente no se le tiene Ambos lo arriesgarán todo ¡Maldición! ¡No se te ocurra perder, hijo de go...